Pues ya está aquí el doctor Gabriel Pérez Corona, como todos los martes, envío saludos. ¿Cómo estás Gabriel? Muy bien, señor licenciado, aquí estamos, firmes a la causa. Muy bien, muchas gracias. ¿No te vas de vacaciones? No, no, no señor, aquí estamos... Bueno, por hoy no, que me encantaría, ¿verdad? Pero ¿cómo están las cosas en el estado? ¿Cómo estás viendo todo? Fíjate que está bien, estamos pensando, pensando desde la parte compleja, porque es un síntoma muy especial, hablando de salud y de la atención hospitalaria, lo que corre entre las carreteras, por ejemplo, de que estas próximas vacaciones hay que tener cuidado, Arnoldo. Hay que tener mucho cuidado, decirles a las personas que salen en sus carros, salen en sus motocicletas y en fin... Y camiones también. Camiones, por supuesto, que el incremento en la inseguridad vial es absoluta. Entonces, los hospitales también deben de estar preparados para esto, no solamente en la cuestión de vialidad, que por supuesto esto te llena en la mayoría de los casos los hospitales de tránsito, que así se les llama, y yo los hospitales sede, que están en las ciudades, los hospitales generales... ¿Aumenta, digamos, la incidencia de emergencias médicas en esta época de vacaciones? Sí, claro que sí. Por eso es que Protección Civil toma sus precauciones en cuanto a información sobre cómo las personas deben de tomar y eliminar los riesgos, tanto de las horas pico, de la seguridad con los cinturones, por ejemplo, que eso es muy importante, y también de no ir cansados, no ir con deuda de sueño, no ir con restos de alcohol, drogas y demás, y manejando oportunamente, y si es mejor de día, por supuesto hacer esa decisión. ¿Qué te pasa cuando andas de viaje y te ocurre alguna cuestión de esto, un accidente, una enfermedad? Pues te echa a perder las vacaciones, ¿no? Te echa a perder las vacaciones y puede ser desde lo mínimo una llanta, te quita espacio de 40, 30 minutos según la habilidad, y por supuesto la destreza, pero también que tengas la probidad de haber metido una llanta de refacción. Más, sin embargo, por ejemplo, vas caminando y puedes tener un accidente violento. Aquí, la mayoría de las veces también, médicamente se recomienda que no tengas el estómago lleno, por ejemplo. ¿Cuándo manejas? Cuando manejas, exacto. Porque si llegas a tener un accidente, esto complica cualquier eje. Si vas a un viaje largo, si te echas unos sándwiches en el camino, te vas a vallar 7 horas o algo. Sí, pero no te paras a la barbacoa y te llenas, y con esto, digo, nadie pensamos en que vamos a tener algún detenimiento de un accidente, pero bueno, sí es tenerlo en la mente. Ahora, pongamos otra opinión. Los hospitales ahorita, por ende, están saturados en el Estado y en el país. Te quiero decir, entonces, que esta saturación y esta insuficiencia de camas ya per se, es un debilitamiento y es un riesgo para la atención. El Hospital General Regional, la gente atendida en los pasillos, en el suelo, nos decían algunos médicos ahora que estaban organizándose ahí para protestar. Están completamente saturados. Eso es una realidad y esto es del día a día. Los incrementos temporales, como este que acabamos de poner en ejemplo, te pongo otro, como número 2 y o número 1 te pondría la inseguridad en el Estado. Ya llega a ese grado. Claro que sí, porque entonces, toda esta violencia ciudadana, esta violencia humana, llegan productos de asaltos, productos de riñas, heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca, heridos por contundencia. Entonces, esto, por supuesto que te llenan las salas de emergencia. Recordando, las salas de consulta externa habituales están rebasadas hasta en el 100%. ¿Pero es falta de infraestructura hospitalaria o qué pasa? ¿Es algo que se puede prever? También ha crecido la población. Ha crecido la población, ha crecido la derechoviencia laboral, o sea, es decir, que las fábricas y las personas que tienen la dependencia laboral de los servicios médicos han sido exponenciales en el crecimiento y el rezago del crecimiento de las instituciones que aportan la autoridad en salud, bueno, pues han estado estancadas. Yo te puedo decir… ¿La afiliación masiva del Seguro Popular también impacta? Por supuesto que sí. Esta atención que tienes que hacer la cobertura universal, bueno, pues entonces tienes una deuda de camas hospitalarias, tienes una deuda de atención. Y no se ve que en los próximos años va a haber mucho recurso público para atender esto. Lo que se ha manifestado ahorita es la disminución del presupuesto nacional a salud. Te quiero decir entonces que el recorte a los hospitales federales de alta especialidad ha sido, pero con todo, y institutos completos como el hospital G.A. González ha sido devastado en más del 10, 15, 20 por ciento del presupuesto. Entonces, eso le pega. Han desaparecido incluso el Instituto de Geriatría y Gerontología prácticamente. Esto es muy preocupante porque si nosotros estamos en la academia y en la ciencia y empujando por nuevas poblaciones de ancianos o personas de la tercera edad, entonces este envejecimiento constante de la población no es atendido en ciencia, academia y por supuesto en atención médica. Entonces… ¿No estarán empujando a una privatización de la medicina? Ah, no, sin duda. Lo que se está haciendo es jalar hacia el lado derecho para esta ala de la infraestructura privada. La infraestructura privada hoy te cuenta con un 70 por ciento más de hospitales en el país. Es decir, que esta armada es suficientemente poderosa para la atención. Más sin embargo, te puedo decir que el bolsillo de cada paciente está pagando más del 50, 50 y tantos por ciento, casi 60 por ciento de la atención médica y de salud en el país. Ya ahorita en el 2015, sin hacer aún todavía la reforma de la salud. Entonces, es verdaderamente urgente cuando, por ejemplo, nosotros tenemos en los salarios mínimos como zona B, que es Guanajuato, zona A, Monterrey, Jalisco, en fin, bueno, nuestra infraestructura está de ser lejos la mejor. Por el otro lado, la atención médica es avasallante para los médicos de consulta externa, cirujanos y hospitalización. Y la demanda es amplísima. Ahora, el grave problema de toda esta circunstancia es de que tenemos los índices de paz que verdaderamente son escalofriantes para el bajío. O de no paz. O de no paz. Y la respuesta, por tanto, del aumento de la pobreza. Aquí entonces, con esto tienes de que las personas no tienen para pagar los servicios de salud. Y están expuestos a más riesgos. A todos. A todos. Porque está un fenómeno como la creciente industrialización del Estado. Ha incorporado más gente, por ejemplo, el Seguro Social, y no hay nuevas clínicas del Seguro Social. Entonces, hoy la atención es más mala, más pobre, más tardada. Claro, y la tienes que sufrir. Recordando que el derecho a la salud es un derecho constitucional. Recordando también de que los derechos no se solicitan, los derechos se ejecutan, no se piden. Entonces, tenemos una área de pobreza extrema que es amplísima y que a esto no le estamos dando respuesta. Entonces, si tienes con estos salarios bajos, de que se ganan en promedio 700 pesos semanales, y los puedes repartir entre 4 o 5 personas del promedio de miembros familiares, te está quedando aproximadamente a menos de 10 pesos por persona, diarios, que tienes que cubrir alimentación, educación, vestido, recreación y salud. Por persona, niños o adultos. Y de ahí, entonces, bueno, tienes toda esta gama que te sale, que son pasto prolífico para la inseguridad social, para la violencia y tema de género. Es un círculo vicioso. Totalmente. Hay que romperlo con, bueno, muestras de seguridad humana, con sensibilidad de gobernanza. Por eso el Chapo se fue a la cárcel. Malos servicios. Yo creo que es un tema muy complejo, muy complicado, pero desafortunadamente existe en aparente una economía paralela a la economía oficial. Y esta economía es la que está haciendo el sustento de los países, no solamente de México, sino del mundo. Le das al clavo. Señor. Pero no paguen puestos. Por supuesto que no paguen puestos. No subsidia al sistema de salud tampoco. Tampoco. O sea, esta parte es una lateral. Y te dejo una tarea. Las consecuencias pros y contras de la legalización de ciertas drogas. Este debate que se viene cada día. Veo sus ojos y con temeridad le digo que es bien. Qué bueno, acepto la tarea, señor. La acepto, pero no quise que no tenga miedo. Es un debate muy avanzado y muy generalizado. No hay quien dice que la única manera de acabar con esta hidra de mil cabezas es legalizando las drogas. Por lo menos. Ese es una de las grandes aperturas, tanto de las repúblicas sociales democráticas, por ejemplo, la República Oriental de Uruguay. Es un tema global, ¿no? Ese es uno. Porque no puede ser un país en el lado. Los Estados Unidos, bueno, también en un gran porcentaje. Solo la marihuana. En un gran porcentaje de los estados, claro, tienes razón. Y bueno, aquí que está en discusión. Y solo dos estados en forma para cuestiones recreativas. Medicinal también. Los demás son medicinales. Los demás son medicinales. Sí, Oregon y Arizona. Así es. Entonces, es un tema. No, Oregon, no. Washington. Washington, pero lo que te quiero decir es que la legalización de las drogas con un país que no tiene una legalidad absoluta está distante de muchas cosas. Es decir, el marco jurídico republicano ahí en falla. Pero está peor que sean ilegales si la legalidad no existe. Es como si no lo fueran. Bueno, lo sabemos, pero aquí estarías comerciando por fuera de todo un marco legal. Entonces, no tendrías las atribuciones que hoy, por ejemplo, los consumidores son enfermos, más no son violentadores sociales. Desde ahí tendrían que ir las definiciones. Y entonces, este país, bueno, tienes que construirlo, bien dices, con academia, con ciencia, con documentación. Y, bueno, las decisiones que se tomen, hacerlas legales, responsables y apegados a derecho. Muy bien. Señor. Platicamos eso la próxima vez. Lo platicamos y lo tocamos. Entonces, si el Chapo pagara impuestos no se hubiera escapado de la cárcel, porque en primer lugar no lo hubiera alcanzado. El fisco te sangra terriblemente. Sí, ¿verdad? Yo creo que ahí nos dimos por eso. Y los quizás estaría preso por evasión de impuestos. Y ahí Bidegaray se hubiera puesto más vivo que Osorio Chong. O el SAT. El SAT. Sí, claro que sí, bueno. Pero es que se va con tarea. Me voy con tarea y, bueno, trataré de sacar por lo menos un 8.5. Varios espacios, ¿no? Le damos. Le damos porque también es una actitud responsable, es una actitud de valor. Es algo que... O sea, porque el alcohol es legal, el tabaco es legal, son drogas. Claro, es inevitable. Es inevitable tocar esto. Hay quien dice que el azúcar es una droga. No, y hay quien... Sucede en todos los contenidos alimentarios que te puedo decir que están por encima del ingreso per cápita del consumo de drogas. Y esto te lo venden en latas o en bolsas multicolores, pero que todas traen comida chatarra que ahora tienen al mundo y a México en un holocausto, simple y sencillamente demostrándotelo que tenemos el primer lugar mundial de obesidad infantil. Más que eso, no puede haber otro daño. Muchas gracias. Señor licenciado. Nos vemos en ocho días. Me voy con la tarea de hablar. Gabriel Pérez Corona y Biosalud. Yo regreso, vamos a platicar con los pepenadores de León, el movimiento de pepenadores de León ya están por aquí. ¿Cómo van estas negociaciones? Pues que no avanzan mucho con el municipio, con los recolectores, con los titulares o encargados del relleno sanitario.